familia ya tenemos las noticias del mes de junio tenemos el se avecina cambios y que vamos a ver que nos tienen preparado konami este siguiente mes hola que estás aquí con otro vídeo de yugio duelings primero que nada recordarles de que ya van a empezar las eliminatorias de la wcs y que eso nos va a estar abarcando la mitad del mes así que no esperamos tanto del mes en sí creo que lo único que podemos predecir es que shai tendría que ser el primer evento ya que en teoría debe haber salido antes que el evento de yugo pero que debido a esto mismo a la copa kc a la wcs se tuvo que adelantar yugo junto con su caja y pues se tuvo que pasar el evento anterior que era obsidian a el siguiente mes después de la copa kc no así que vamos a darle a ver qué tal la versión en cambios primero un duelista legendario exclusivo de evento aparecen en el portal ok esto es durante la kc ya vamos a tener al personaje de varis disponible para siempre y también su habilidad de poder de los hanoi como una misión permanente y luego ahora sí después de que termine la copa kc mediados de junio shai obsidian precisamente y desgraciadamente no hay cartas parece ser obtiene objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje desbloquea a shai si es que no lo tienes y consigue cartas de recompensas nuevas y su habilidad nueva prepara el nido ahorita la vamos a ver entra en mi campo de batalla y prepárate para perder ahora está raro que no estén poniendo las recompensas sabiendo que no están separado entonces muy probablemente como hemos dicho las cartas que estaban cambiadas de rareza si eran para este evento pero al final tuvieron que sacarlas en la caja junto con algunas cartas extras debido a que se iba a atrasar este evento vale y qué es lo que hace la habilidad puede ser usado si controlamos dos o más monstruos rey raptors que tengan un nivel es decir no puede ser exit coloca un rey raptor nido desde fuera del deck estabilidad no puede ser usado una vez por duelo entonces el nido es el que te permite buscar otra carta y como ya tienes dos rey raptor sí o sí vas a poder buscar una carta con el nido entonces simplemente nos regalan un buscador extra ya no tendríamos que poner el nido dentro del deck ya podríamos dejar espacio para otras cosillas que no está mal la habilidad esperemos que ahora si los rey raptors ahora con su nuevo soporte tengan buenas posibilidades de posicionarse bien vale luego como evento secundario junto con shy tenemos cápsula de duelos obtener monedas de cápsulas luchando en duelos igualados todos los eventos y duelos en cada mundo y conseguir cápsulas vale y aparte duelos antiguos se regresan los duelos antiguos y pásatelo en grande luchando de forma distinta con otros antiguos no dice si va a ser de gx o va a ser de dm entonces me imagino que va a ser de dm ya que si no creo que si especificarían vale y este casi siempre es como otro evento secundario un evento extra va luego tenemos finales de junio duelos de asaltos el último superviviente de la humanidad zona obtener cierto personaje colaborar con sus amigos para obtener recompensas como gemas y cartas no hay esperanza sólo hay desesperación vale igual para los que no tienen la zona lo pueden obtener y tampoco nos dicen qué cartas van a salir para este personaje pero bueno se entiende más porque ya es a finales de junio luego tenemos circuito de misiones como evento secundario para este evento completa misiones y corre por el circuito obtener recompensas como gemas y cartas y por último si ese es el último sí por último tenemos obtén un nuevo duelista legendario obtén cierto personaje obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje y su frase es en tu corazón hay algo más valioso que ningún tesoro esto ya lo hemos visto antes es solomon moto ya tuvo un evento rondante pero tenía exactamente la misma frase así que si ya vamos a tener otro personaje de duel monsters después de creo que dos años me aparece ya tenemos a otro vale pues muy bien seguimos en espera del siguiente personaje de brains y también que no sabemos qué cartas nos van a dar con este personaje digo muchos dicen el chiste de que as seguramente van a ser puros vanilas por su vida de nivel y otros tienen la esperanza que nos den una copia de cada pieza de exodia pero sinceramente yo creo que exodia siempre va a ser por habilidad pero a ver qué pasa ya son todas las noticias del mes la verdad es que el mes está mejor de lo que pensé o sea incluso habiéndose comido la mitad del mes debido a la copa que hace tenemos buenas cosillas díganme ustedes en los comentarios qué opinan y les agradezco mucho por haber visto este vídeo pueden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y